Uno de los puntos sobre la mesa de trabajo por el Diálogo Nacional de Nicaragua es la posibilidad de adelantar elecciones. Ante lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no intervendrá, pues según señala su secretario ejecutivo, Pablo Abrao, a la voz de América, su participación será inclinada a la protección de la vida. Pensamos que la decisión sobre adelantar o no elecciones es una decisión que depende exclusivamente del pueblo de Nicaragua, de su gobierno y de la construcción de esta alternativa dentro de la mesa de diálogo. Mientras tanto, ocho senadores de Estados Unidos se unieron para dar apoyo al país. Daisy George, miembro de la oposición, agradece la determinación de los legisladores. La demanda del pueblo es lograr una democratización donde los ciudadanos sientan que estamos viviendo en un gobierno que respete y tenga el Estado de Derecho. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha cedido en el adelanto de las elecciones de 2021. Se espera que tanto los diálogos como la presión internacional ayuden a la solución de la crisis sociopolítica que en dos meses ha cobrado 221 vidas. En pero, el presidente Ortega ha permitido el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversas ocasiones para ayudar en el proceso de resolución del problema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.